Hola y bienvenidos a otro video de Multiplay, ahorita vamos a iniciar una saga que se llama Android Y vamos a aplicar todo, bueno voy a utilizar todos los programas que yo utilizo, se los voy a mostrar aquí Más que nada es para que tu dispositivo vaya más rápido La verdad yo tengo lo que viene siendo un teléfono Alcatel One Touch Es una cosita, así bastante, es un teléfono bastante ya limitado, de hecho ya está descontinuado Y para decir verdad, ya no da lo suficiente, suficiente rendimiento, principalmente porque su almacenamiento es bastante limitado Así que ahorita estoy utilizando un pequeño emulador, pero funciona para cualquier teléfono Ya que he estado utilizando este emulador y me ha salido muy bien Así que ahorita vamos con el reproductor, el mejor reproductor a mi parecer Uno de los mejores más ligeros y bastante útil, este reproductor se llama IMP Bueno, al inicio de la abrir del programa nos muestra esta interfaz En tu teléfono no aparecerá lo que viene siendo esta línea Lo que viene siendo donde dice default hacia la derecha Solamente te aparecerá lo que viene siendo esto, lo del logo Si quieres que te aparezca esta parte, desliza tu dedo de derecha hacia izquierda Y se te abrirá lo que viene siendo este menú Bueno, primero hay que tener en cuenta donde tenemos almacenada la música En mi caso me voy a lo que viene siendo el explorador Me dirijo a lo que viene siendo la memoria Me voy al Slash Me voy a MNT Y en mi caso lo tengo en Shared En Imagen Aquí tengo todas mis canciones, ¿ok? Así que tengan en cuenta esto que les acabo de mencionar Ya que esto es bastante importante Bueno, ahora hay que volver a lo que viene siendo el programa Para agregar las canciones solamente nos vamos a lo que viene siendo el icono de más Y nos mostrará un menú de lo que viene siendo nuestro disco o nuestro disco de almacenamiento Ok, ahora como les mencioné aquí viene lo que viene siendo MNT Hay dos opciones Dar doble clic Y nos abrirá lo que viene siendo otro menú dentro de la carpeta Y tomar en Shared Y dar otro clic Seleccionar lo que viene siendo con este icono Y automáticamente seleccionarán todos Y dar en la palomita En la palomita que se encuentra aquí a la derecha en la parte inferior Esa es una opción Pero también hay otra bastante muy útil Bueno, vámonos otra vez Nos regresamos a la dirección Anterior Lo que viene siendo MNT Solamente lo seleccionamos con una palomita Y automáticamente toda la música Los audios que tengamos dentro de esta carpeta Estén fuera o dentro de la carpeta original Donde tenemos todas las canciones No las reconocerán Damos en la palomita Y como vemos No ha tardado bastante en cargar la música Ya que no tengo muchas canciones A decir verdad Y como vemos cargó bastante rápido Son 73 canciones 4 horas 5 minutos 22 segundos Y 302 megabytes Ok Aquí está toda la lista de las canciones Y para ordenarlo de la manera que más nos convenga Nos vamos a esta parte Y solamente vamos subiendo o bajando Conforme a nosotros queramos Como vemos nos los va ordenando Ya sea de manera por artista Por álbum o por lo que queramos También aquí viene esta opción De nombre, álbum, artista, género Y en mi caso lo voy a ponerlo Por lo que viene siendo artista Y para salirnos de esta opción Solamente volvemos a presionar el icono Como vemos En mi caso yo volví a cargar dos veces Lo que viene siendo las canciones Por eso se me vuelve Se me muestra tanta información Se me repiten Pero ya está ordenado por artista Ok Solamente para reproducir uno Le damos un simple Lo presionamos Y automáticamente Nos los comienza a reproducir Ok Bueno Otra de las opciones muy importantes Es que lo podemos poner como tono de llamada No importa si está en reproducción o en pause Lo único que tenemos que hacer Es ir a la parte del reproductor Ir a esta parte Y poner como tono de llamada O si queremos eliminar alguna canción Podemos eliminarlo de manera física O solamente de la lista de reproducción En mi caso voy a seleccionar esta canción No importa si está reproduciendo o está en pause Nos vamos a lo que viene siendo la parte del reproductor Presionamos otra vez este menú Le ponemos eliminar archivo del disco Se eliminará físicamente Sí O solamente en esta canción Otra vez pongo pausa No importa si está reproduciendo o está en pause Vamos a este menú Y lo ponemos eliminar de la lista Y listo No se eliminará físicamente También tiene la opción de manera aleatoria Y de manera a reproducir una vez O no volverá a repetir Ok, también existe la versión Para lo que viene siendo Windows Y en ella En la versión para Windows Hay varios skins En este caso para Android No hay skins Pero son bastante útiles Es bastante útil este reproductor Ya que para mí Me ha ayudado bastante En lo que viene siendo el teléfono Ya que les digo Es un Alcatel Y es bastante lento Bastante No ocupa mucho espacio Y lo pueden descargar directamente Desde la Google Play Es mejor que lo instalen desde aquí Y no que lo descarguen Y lo instalen Ya que aquí podemos Estar seguros De que no hay ningún virus Y se actualizará Ok Así que nos vemos Hasta el próximo video Espero les guste Si quieren saber la versión Para lo que viene siendo Windows 7 O Windows 8 O Windows 10 Les dejo Al final el video Para que vean Como descargarlo E instalarlo Este es completamente gratuito Ya sea para las dos versiones Es completamente gratuito No hay ningún costo Para utilizar el reproductor Y es uno de los más ligeros Para Android Y si les interesa Les vuelvo a mencionar Está al final el video Para que puedan instalarlo En su computadora Ok Nos vemos hasta el próximo video Adiós Déjenme su comentario Suscríbanse Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!